Hola amigos, bienvenidos al episodio 42, hemos tratado el custodio, es la 1.34 de la mañana, voy a grabar este episodio, me voy a ir a dormir para seguir tapando mañana en silencio, porque esto es insufrible, que locura, de cansarnos está de más, así que cuando termine esta serie volveré a intentar hacer los lives en mañaneros de tiktok, que sé que lo echáis de menos, hay que concentrarse en esto, que me pilla el toro, esta semana para subir los vídeos me he visto loco claro, claro, a costa de que hijoputa y una lesca me espera tú sabes algo, no? muy claro habéis venido si no eso es verdad, Auron tiene razón no es que he entendido que te lo digo mira allí y ahora, ven no, 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 no Tio, no tengo mases. Me trago en la puta. Tengo que usar treses, esto es lamentable. Vamos para adelante. Eh, he encontrado una eh. Tiene un tres. Y ahora te vestiré con lo que buscas. El final summoning. Será tu. Ahora, elegir. ¿Cómo? Estoy flipando. Hay que ser un bondo entre el elegante y el summoner. Porque eso es lo que el final summoning embodiza. El bondo entre el mar y la mujer. Mami y la madre. O entre amigos. Si ese bondo es suficiente. Sua luz va a conquistar la pena. Que bonito, ¿verdad? Yo elegí mi esposa. Como mi esposa. El bondo era verdad. Y yo obtení el final aéon. No hay nada que se preocupa. Que bonito, ¿verdad? No hay nada que se preocupa. Seguire. No hay nada que se preocupa. Es que no hay nada que se preocupa. No hay nada que se preocupa. Tu padre, Brasca, elegió este camino. No es demasiado tarde, nos volvamos. Si volvamos, ¿quién va a destruir Sin? ¿Tienes algún otro summoner y sus guardianes a través de esto? Pero... Sí, a ver. ¿Estás aquí? Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Entiendo lo que estás diciendo, Oren, encontraré un camino para romper el ciclo. ¿Tienes un plan? Jack, confío en mí, pensaré en algo. Ahí se mosqueda a Auro, en plan, no han tomado el perro. Sí. Yo también, Yuna. Eso aún no cambiará nada, ¿sabes? ¿Te traerías el calma? ¿Y luego qué? Eso no romper el ciclo. Eso es. Escucha. Quieres destruir a la muerte y mantener a Yuna vivo. No quieres que la muerte vuelva, ¿sabes? Eso no va a pasar, hermano, ¿sabes? Si quieres todo, vas a ser el guaca. Menudo vas a ser el guaca. Ahí, ahí. Lo quiero todo. Me despegaste. ¿Entonces, ¿qué haría un adulto entonces? Saben que pueden simplemente lanzar a un sumonero. Y luego pueden hacer lo que quieran. Estás bien. No puedo ni tener una oportunidad. ¿No voy a estar aquí y dejar a Yuna ir? ¿Y lo que Oren ha dicho sobre estar de ahí, creo que es verdad? ¿Te piensas de... ¿Algo? Sí. Ahí, ahí. Sabe demasiado. No, la verdad es que no. Hay que intentarlo. Esa es la clave. Hay que intentarlo. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Esta va a ir al guía. ¡Esa! Está poniendo los cojones en la mesa, tío. Como tiene que ser. Pero eso es verdad. Ahí tiene razón. Es que sería tan fácil. Debería dejar mi fe. Solo llevarme a ir. Seguiendo el mismo camino que toda mi vida he pasado. Pero sé que no puedo... Lo que hago... Lo que hago... Con ningún desgraciado. Venga, guardar. Vámonos pa' dentro. Y ahora escuchamos la segunda rajada de Yunalesca. Recemos a Yevon pa' apagarnos el combate de primera. Porque si no... Madre mía, Jesucristo. Ahí estamos. Venga, Tidus, sin miedo al éxito. Vamos a escuchar la rajada mientras completo el cartel y ahora os lo enseño. Necesito una puta S. De hecho, dos S necesito. Aquí hay una. Aquí hay otra. Sí, tu puta madre. Tu puta madre, he dicho. ¿Puedo preguntar algo primero? ¿Vale Sin regresará, incluso si me utiliza el último summoning para derrotarlo? Sin es eterno. No. 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 Sin la esperanza, se derrubarían en su sueño. Ahora, elegí. ¿Quién será tu fe? ¿Quién será quien renueve a la esperanza de Spira? Ahora es Juna quien pone los huevos en la mesa. Ya, pero morir para nada es tontería. ¡Como los toros! No tienen que olvidarlo, tienen que curarlo. Mi padre quería... ...y hacer que Spirao se despegue. Eso es. Ya está, ¿eh? Con nuestro hashtag de TikTok. Asesoría Final Fantasy. Vamos a colocarlo ahí atrás. Mientras Juna pone los huevos en la mesa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora sí que sale, ¿eh? Asesoría Final Fantasy. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que no lo voy a conseguir. Creo que no lo voy a conseguir por el tema del zombie. Porque no tengo Guasbendicta. Solo tengo forma de resucitarme. Vamos a intentar parmear turbo y envenenarla, tenemos por aquí algo para envenenar, colombillo venenoso, a ver si funciona, hija de puta tiene guardia. Eso es, eso es. Pociones a ricos. Ese turbo también lo necesito, sigue así, vamos. Epa, igual que ya tiene el turbo cerda, cura los, usa el rebote, usa lo que haga falta, las 60 omnipusiones, vamos a intentar poco a poco. Más que no voy a decir, así que vengan, por ejemplo. Ay, que nerf ya te la has tumbado. Podéis absorberle a Riku, por favor. Me voy a pegar. Ahora que pasa. Me contabas con mi astucia, eh, sucia. Vale, gracias. Dale otra. Ay, que coño. Dale. Dale, pa' un lado. Menos mal que no se pierden los turnos a morir. Buenísima esa, eh. Eso es lo que he buscado. Olé. Olé. Olé, los cojones, que vamos, voy a reventar, eh. Omnifénix, tengo alguno. Ay, la puta madre, que la he liado. Pollito. Venga, tío, es pa'lante. Venga, tío, es pa'lante. Es aquí. No, no, está aquí. Adiós. No me lo creo, tío. Me cago en mi puta madre. Joder. Por confiar. Por su normal. Me cago en jesucristo. Voy a cargar los turbos afuera y a tomar por el culo, eh. No lo sé. Si, puedo salir por el culo. Pero yo... Vamos a salir afuera a cargar los turbos. Ay, Dios mío. Qué imposible este suceso. Me cago en tu puta madre, donalesca. Me cago en tu puta madre. Eso por darle tiempo, además. Por ponerme a hacer el sumo normal. En vez de tirarme pociones, me he puesto a pegarle golpecitos para quitarle 90 de vida. Es que me cago en mis muertos, chas. Vámonos fuera, hombre. Vámonos fuera a hablar tú y yo. Hija de puta. Vamos pa' fuera. Ya, ya, ya. Venga. Vamos pa' fuera. Venga. Vengo... Jesucristo. Muévete, muévete. Tira. Tira, hostia. A ver qué fácil vas a encargar los turbos ahora. Me cago en todo. Podría haber sido peor, eh. Mierda, una lesca. Hija de puta. Uh. Esto va a ser un paseo. Yo puedo estar contigo. Ya, y yo también. Bueno, o sea... Vaca, tienes que escapar. Tienes que escapar, hijo de puta. Ay, está conmigo. Ay dios, qué cagada. Bueno, pues nada. Me escapa Riku. Por lo menos le cargamos a Tyrus. Pum. Le cargamos una mierda. No, peith le sac geometry. Vamos al otro. Tienes que dispar a Hassan. Y hasta de Tienes a Salvador. Ay la caigada es phases de desこちらes. Por lo menos hay. Hay que imposed1s para traps. Termino la caigada es. arte. Todo malžieli. Sete. Colar por la caidad, Cabeza, Visita. No hay alguna pena. H concur contrôle. ¡Inútil! ¡No lo sabe, no lo sé! ¡Joder, hermano! Me he echado el ojo, pero se va. ¡Y creo que se va a matar! ¡Pues viene! ¡Vuelve! ¡Está volviendo! Pues, sí. ¡Eres bien inútil, guaca! ¡Aspad, yo cuatro veces escapar! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Joder, Manolo! ¡De verdad! Bueno, encima me saca a los dos que creo que se miren el tubo. ¡Me vale, puta pérdida de tiempo del combate! Y como escapes ahora, me cago en tu puta madre. ¡Muérete ya! ¡Inútil! ¡Me cago en Dios! ¡Te voy a matar yo a ti mismo! ¡Por puta inútil! ¡Joder! ¡Ay! ¡Es desagraciado! ¡No, pero viene! ¡No, pero viene! ¡Más por culo! Me acabo de hacer un game over yo solo, ¿eh? Por subnormal. Por subnormal, por pensar que como la Midgard Zulum, cuando te echa el combate de una patada, te echa del combate. Pero no, te cuentas como muerto, ¿no? Es maravilloso todo. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Joder! Ya no puedo pensar con claridad entre tantos chichidos, gente. Por favor, me voy a echar valores fuera, ¿eh? Me he cagado yo por subnormal. Madre mía, vaya que mover más absurdo. Tiene que cortar el micro dos veces, pocos chichidos. Venga, vámonos para afuera. Vamos a hacer las cosas bien, Tidusín. No tiene barbacoa, ¿eh? Vamos a hacer las cosas bien, Tidusín. No tengo idea. Vamos a usar el teleportador que nos lleve al principio, ¿vale? Sí, vamos a hacer las cosas bien, Tidusín, 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 Tidusín. Este, este, por ejemplo. Me he bajado, ¿eh? Paso mucho. Vale, ácido, motor. Joder, tío, es que es inútil el cabrón, ¿eh? Sí. Escápate de una puta vez, hijo de puta. Me cago en su puta madre. Tronco, nos estamos quedando, ¿eh? Sí, sí, lo tienes, sí. Me voy a caer, ¿eh? Bueno, hemos conseguido lo que queríamos, en parte. Vamos a reivindicar a Riku por si acaso el subnormal de Guaca no se escapa. ¡Coño! Milagro del señor, todo poderoso y eterno. ¡Perfecto! Todo ha salido a pedirme a mi hijo. Según solo combate, ¿eh? Todo lo que hemos hecho antes. Necesitamos al amigo vegemoncio. Ahora vamos cargaditos. Te vas a caer, puta lesca. Sí, sí, sí. Vale, la estrategia es la siguiente. Está con mía, ¿eh? Levántame. Pasillos de cinto ahí llevo. Sí, bueno. ¿Te imaginas que me manda al principio el club de Zahar? Que me cago en Dios aquí mismo, ¿eh? La estrategia es la siguiente. Nos tragamos el tostón de Yunaleska. A ver si lo podemos skipear. Y... Cuarteto 99. Una guaya. No, está conmigo. Cambia de forma. Turbo de Tidus. Cambia de forma. Turbo de Waka. Vale. Si os soy sincero, no esperaba tantos gameovers, ¿eh? Pero de estos 45 han sido por mi culpa por hacer el subnormal. Vale, vamos cargaditos. Teníamos que haberlo hecho antes. Nos ahorramos dos gameovers absurdos. Puta Yunaleska. Que eso por querer cargar el turbo con el primera forma. Que te hace un daño de mierda. Hija de la gran puta. Hija de la puta. Admira el árbol Yunaleska. Admírame el árbol Yunaleska. Puta. Venga. A ver si podemos skipear los diálogos. Porque me da una pereza, chaval. Lo voy a escuchar todo. Bueno, habría que saltar escena. Oh, me corro, ¿eh? Pon aquí saltar escena y vamos. Pero no, no saltamos nada. Venga, pulsaré xxxxx. Voy a mutearme, ¿vale? Por si acaso se lo he dicho yo de esas cosas. ¿Has elegido el que se ha convertido en tu fe? ¿Quién será? Bueno, pues no podemos skipear nada ahí. No hay que tragarse la puta escena entera. Que maravilla. Ay, Dios. Me voy a perder el diálogo de memoria. Y así es sin reborn. Oh, Dios. Sin es una parte inevitable de Spira's destiny. It is never ending. Never ending? But, but, if we atone for our crimes, sin will stop coming back, ¿ya? No, te mintieras, ¿vote? Someday it'll be gone, ¿ya? Sí, pero hoy no vas a ir sin. ¿Has elegido la humanidad ever attain such purity? This, this cannot be. The teaching state that we can exercise sin with complete atonement. Esta señora dejó de ser útil en esta partida desde el camino de mil. Pobre tía. Solo ha servido para alegrarnos la vista con algún plan de citarón. Con lo fuerte que es ha sido. No. No. Ah, va a ver. Where is the sense in all this? Braska believed in Yevon's teachings and died for them. Jack believed in Braska and gave his life for him. They chose to die because they had hope. Sí, sí. Ah, Chee Walker. Y ahí murió Auron. ¿Qué pasa? No hay otros, tranquilos. Pataputa, catata, catuputa. ¿Qué lo quemas para el juego? ¿Querías caldo o toma caldo? ¿Querías plátano o toma plátano? ¿Querías 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 plátano? No, Dios. Yo te digo que no tiene barbacoa, eh. ¿Querías plátano? ¿Querías plátano? ¿Querías plátano? Lo que voy a elegir es patearte el culo pero con unas ganas, chaval. ¿Querías plátano? Con unas ganas te voy a reventar el ojaldre de Astorga. ¡Bua! Va conmigo. ¿No te haces una idea? No. Nadie. ¡Toma! Nadie. Toma. No. No. ¡Como los toros! Ya, esto conmigo. Repito la misma broma, pero los toros conmigo. Fuera pantalones, eh, me estoy cogen. Un calor en esta habitación, tío, hasta el invierno. No nos librarás. Es un aire acondicionado aquí. Me lo están perdiendo que seguro que es embarazo Quedan dos pales Quedan dos pales en el lado del motor que está quedando Entonces diré vivo con mi maldadtos pudo ganbir mi vida beneficiarlás en su lugar y ser fuerte No sé curiosamente o menos P radicalmente y lo haré sin esperanza Tемся sin esperanza Bueno, te voy a liberar antes de que puedas despedirte en tu sueño. Es mejor que te muer en esperanza, que vivas en desesperación. Déjame ser tu liberador. Ahora, esto es todo. Ahora es el momento de elegir. Muerte y seas libre de dolor, o vivas y luchas tu sueño. Ahora es el momento de formar tus historias. Tu sueño está en tus manos. Yuna necesita Kimari. Kimari protegerá Yuna. Bueno, estoy luchando. No puedo creer que nos vamos luchar a la señora Yuna Lesca. Me da una despedida. Tú puedes siempre correr. Nunca me perdonar. No, no. No si me saliera ahora. Incluso en la muerte, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí me vas a escuchar. Zorralesca. ¿Dónde está la chaleja de ahí? Ala misteriosa. Le voy a enseñarte un misterio muy bonito. El misterio de la mano dura. Le voy a enseñar. Espera, mira, mira, mira. ¡Yeeeh! ¡Spartaco! Toma. Toma. ¿Cuánta vida tiene la primera forma? O toma otra. ¡Ay! Cerda. Vamos a tirarnos una Omnipoción por si acaso, eh. Que ya me veo venir aquí a la hija de la gran puta esta. Omni. Ese. Un. Correcto. Especial. Usar. Remedio. Nos quitamos la tiniebla. Y ahora... Pelotazo a la boca. ¡Paca! Creo que tiene 36.000 extra. Ahora, ahora. Eso. Es cambio de... Vamos. Ahora le toca a Tidus hacer su magia. Turnos. Vale. Nos convierte en zombies. Que no nos mate, por favor. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos, Tidus. Dos. Bueno, son seis. Ya nos contamos varias veces. Vale. Tercera forma. Te toca a Rii. Que no muera guaca, que si no estamos jodidos. Ay, que asco. Me dio siempre esta forma de ver que tiene esta. Verdugo. Estamos todos zombies. No pasa nada. Perfecto. Vale. Especial. Usar. Y me la voy a jugar con esto, porque no sé si me va a hacer daño. ¿Dónde está la cola de Chocobo? Que baja la velocidad al estar zombie. Que puta madre. Vamos a intentar desguiarle el ataque. Eso es. Vamos. Es la tuya guaca, eh. Me podemos fallar. Full concentración. Te juro que tenía el monstruo como un puño, eh. Pero soy yo ahí con mis sorbletas de chutes, amigo. Te sabemos lo que pasa con esto, eh. Que placer más grande, tronco. Aquí está. El sexo, el queso y petame el culo y una lesca. Placeres de la vida. ¡Muere! 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 ¡Furcia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué gustazo, coño! Me importa un huevo, puta. Y con eso, la única esperanza es Spira. Entonces, vamos a encontrar a Spira una nueva esperanza. Fue. No hay otro modo. Se llama M'Hau. Ha dado la pista, eh. ¿Qué llevamos? ¿Qué ha tenido sonido? Va a fantasmas. Yo estoy lleno de miedo. ¡Uy, muy, muy, solo que no sufrimiento, mi, mi, mi! ¡Hala, mierda, hombre! ¡Hala, desaparece, Cerda! ¡Uf! ¡Qué gustazo, eh! Yo tampoco. Sin subir el tablero de Spira, ¿te das cuenta? Lo siguiente. Petarnos así. ¡Cobre! ¡Muinta, mera! Eso es. ¡Ah, hostias! Es como... Es como... Pero lo vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, gente, lo más importante de todo, nunca os marchéis de aquí sin bajar a por el puto símbolo del sol. Que después está Bajamuncio oscuro esperando la puerta. Eso es, símbolo del sol. Y ahora lo pierdo. ¡Hala, a la mierda! Y ahora tenemos que escuchar la historia de Arden. ¡Hala, ha parado! El saldo. ¡Hala, a la mierda! No, ya me lo río. Lo acabamos de ver también. Y la cagaste. Y la cagaste de Bevelle. That's where Kamari found me. I told him about Yuna just before I died. I've been wandering ever since, never going to the far plane. Arryn. Don't make that face. Being dead has its advantages. I was able to ride Sin and go to your Zanarkand. And you've been watching over me since then, haven't you? Why? I'm going to get your fucking face. What's the big idea? Why me? It is one of those things that is difficult to explain. Very well. My memories. My memories. My memories. Can I ask you one last thing? ¿Un musicote, eh, Jake? Estoy pensando en lo de las salas misteriosas Yo no he hecho nada ilegal, ¿eh? Como acepté este desafío No sabía dónde me estaba metiendo Pero cuando llegué contra Remy sabía que no iba a ser lo mismo ¡Hey, tú lo dijiste a ti mismo! ¡Tienes que haber un camino para llegar, ¿verdad? ¡Hombre! Y la encontró Desde luego que la encontró Venga Y cumplió Lo que le viene a decir es siempre has sido como... Dale, sube ahí Siempre eres como una persona que tiene un palo metido por el culo Bueno, aquí está para guardar, ¿no? ¿Podemos guardar antes de subir? Correcto Pues aquí dejamos el episodio, gente Lo hemos conseguido Hemos vencido a Joralesca Cerda Me cago en toda su puta madre Así que vamos a dejarlo por aquí Y nos vamos a ver en el próximo que ya será el cara a cara con Shin Así que nos vemos pronto Gracias por aguantarme Y 40 minutos justos, ¿eh? ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.